Hoy mi Dios Ella es una gran señora Ella es una gran persona Solo sé que si me faltara Mi alma estaría llena de dolor Me refiero a mi madre Que siempre, siempre ha estado a mi lado Y nunca, nunca me ha dejado Y yo sé que ha sufrido Y le pido al Señor que le preste Le preste la vida y la salud Y que todavía no la llame usted A su presencia Gracias Señor Gracias Padre Quiero Dios que la bendiga Que nunca la abandoné Sabes tú Cuánto la quiero Y cuánto la necesito Sabes tú Que le he fallado Y sin embargo Me da de su amor Me refiero a mi madre Que siempre, siempre ha estado a mi lado Y nunca, nunca me ha dejado Y yo sé que ha sufrido Y le pido al Señor Que le preste, le preste la vida y la salud Y que todavía no la llame usted A su presencia Aleluya Aleluya Bendito es el Señor Amén mis hermanos Bendito es el Señor 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 Bendito es el Señor